La presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó durante una entrevista al canal de Wokra que las obras realizadas desde el 2003 son las más importantes de la historia y que los salarios argentinos son los mejores de la región. A pedido de River, que jugará la final de la Copa Sudamericana y aún cuenta con chances a nivel local, el torneo se definirá el domingo 14 de diciembre por disposición de la AFA. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, dijo que la recaudación creció en noviembre un 38,4% y sumó 101.837 millones de pesos, con lo cual el sistema se acerca al cumplimiento de las metas para el 2014. El presidente electo de Uruguay, Tabaré Vázquez, empezó a trabajar en los primeros pasos para su asunción el próximo 1 de marzo y en 10 días definirá la transición con el actual mandatario, José Mujica. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se solidarizó con los familiares de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en Iguala, en el estado de Guerrero.